En las últimas horas, agentes de la Corporación Policial capturaron a 20 personas en el operativo Navidad Segura 2019, entre las que destacan la de Juan Carlos Hernández Vázquez, supuesto asesino de Anaís Rivas, mujer transexual quien fue asfixiada con una media y posteriormente arrastrada desde una camioneta por más de 150 metros el pasado 28 de octubre hasta encontrarla sin vida en el Boulevard Los Héroes. Fue el hechor prácticamente junto con su vehículo automotor para arrastrar a una persona perteneciente a la comunidad LGBTI. Este hecho sucedió frente a la discoteca Kairos el mes pasado. Esta persona pues al parecer tenía alguna rencilla con la supuesta persona que pertenece a la comunidad LGBTI. De acuerdo a las autoridades, se cuentan con pruebas testimoniales y documentales que incriminan a Hernández Vázquez, aunque aún no se ha determinado el vínculo real entre el homicida y la víctima, pero que esperan esclarecer con el tiempo y las denuncias de las personas que podrían haber presenciado el hecho. ¿Era inocente usted ante este hecho que lo está acusando la policía? No tengo nada que decir ahorita. También se procedió a la detención de Francisco Ortiz, acusado del delito de feminicidio agravado en perjuicio de Maribel Benito Vázquez, ocurrido el 1 de noviembre al interior de un motel en el barrio San Jacinto de San Salvador. El mes pasado entró con su pareja o su compañera a lo que es un motel en el barrio San Jacinto, en el transcurso de la noche pues le da muerte y pues él sale el siguiente día como que si nada había pasado, ¿verdad? No sé qué decirle, ¿verdad? ¿Pero que sea justicia, que se esclarezca este hecho? Y se aclara el hecho. Además, cinco hombres fueron detenidos por el delito de extorsión. Según la PNC, el modo operandis era la de servicios de seguridad en el centro histórico de la capital. Estos se hacían pasar como miembros de una asociación de vigilantes legalmente constituidas, pero en realidad lo que andaban haciendo ellos era andar extorsionando a diferentes comercios en pequeño que tenemos en el centro histórico de San Salvador. Pero estos no fueron los únicos detenidos por el delito de extorsión. Estos dos jóvenes fueron sorprendidos por las autoridades en un centro comercial con más de 150 dólares que no justificaron, así como radios y varios celulares. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.